soy tizo me voy a volver al túnel en el anterior capítulo estoy haciendo un túnel como lo grabó juntos pues eso bienvenidos a un nuevo capítulo de survival tengo un truco que muera no pierda el inventario y bueno cómo van estos capítulos pues va un minuto como ahora hablando y comentando luego dos minutos que realmente son ocho porque va velocidad por cuatro y en medio un capítulo de one block no sé cómo sería porque vamos a hacer por eso estoy dando vueltas vale vamos a rellenar esto de más estanteridas por ejemplo se me ocurre pero para eso necesito libros y vacas voy mirándolo porque ya hemos llegado casi al minuto y ahora lo hacemos hasta ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Y. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el vídeo, dale al me gusta, comenta a tus amigos y en los comentarios. Pásate y comparte el resto de vídeos del canal. Sígueme en las redes sociales y suscríbete. Muñecosol. Muñecosol.